Si tan solo pudiéramos quedarnos en nuestros sueños, todo sería genial. Si pudiéramos construir nuestra realidad como construimos nuestros sueños, todos seríamos felices. Pero no todo lo que brilla es oro, y ni siquiera en los sueños te salvas de la desilusión. Tarde o temprano, la realidad te alcanza y te obliga a enfrentar aquello que tratas de ocultar en tus sueños. Dreaming Maddie es un juego curioso, es corto, pero fiel a su concepto, tan breve como un buen sueño. Este título fue lanzado hace una década, o sea en el 2014, en foros de RPG Maker y páginas como Tumblr y Blogger. En su momento, destacó rápidamente por su concepto único. Fue tan bueno que meses después de su lanzamiento en inglés, un grupo de personas lo tradujo al español e incluso hizo doblajes para las voces del juego. Ya muchos saben cómo se juegan estos títulos. Dreaming Maddie me recuerda a Parasite Flower en cuanto a movilidad. Te mueves de izquierda a derecha e interactúas con personajes en un mundo pequeño y colorido. Los puzles son sencillos, no necesitarás una guía para resolverlos. O bueno, al menos yo no la necesité, creo que tú tampoco. Lo más interesante es que, aunque el juego parece simple, cuando lo terminas te deja pensando. Todo se vuelve más profundo cuando obtienes los cinco finales que ofrece. Cada uno con un significado diferente y un pequeño mensaje que, al unirse, revela que este mundo rosa es solo una fachada. Antes de continuar, quiero aclarar algunas cosas para quienes deseen descargar y jugar este título. Si no te interesa, puedes saltarte un par de minutos y seguir con Dreaming Maddie. Si usas Virus Total para analizar tus archivos, no confíes ciegamente en lo que te dice. Aunque es excelente para estar seguro, no es la plataforma ideal para dar un veredicto final sobre un archivo, enlace o ejecutable. Como puedes ver en pantalla, comparé el archivo original del juego con la traducción al español. Según la plataforma, ambos son maliciosos, pero solo están marcados por un proveedor irrelevante. Es decir, un antivirus o una base de datos que probablemente está desactualizada y no tiene un registro muy amplio de los virus informáticos actuales. Quiero aclarar que este juego no es un virus ni una amenaza. Si lo fuera, el foro de RPG Maker habría eliminado rápidamente el archivo y baneado al usuario. Lo sé porque yo por algún tiempo formé parte de esta comunidad de RPG Maker y ellos son muy estrictos con sus reglas. Para identificar correctamente un virus, es mejor usar fuentes confiables con experiencia y amplias bases de datos. En este caso, usé Kaspersky, un antivirus de confianza, casi al nivel de Malwarebytes. No detectó ninguna amenaza al analizar las carpetas de ambas versiones. Así que, en conclusión, no les paso archivos contaminados. Tampoco le crean todo a una sola fuente. Sean críticos y analicen la información. Ahora sí, continuemos con Dreaming Mari. En este pequeño mundo juegas como Mari, una chica joven que ama soñar. Desde el principio, nos dicen que Mari tiene la capacidad de hacer realidad cualquier cosa, pero solo dentro de sus sueños. Esto significa que cualquier idea o pensamiento puede convertirse en un sueño lúcido para ella. En esta breve aventura, te encontrarás con personajes pintorescos y alegres. Cada uno con una personalidad y un diseño único. Desde una conejita que ama las tareas del hogar, hasta un jabalí misterioso que habla poco con Mari. Todos ellos existen para entretener a Mari, hacerla feliz y darle buenos momentos, porque al fin y al cabo, todos son amigos. Pero esto suena demasiado bueno como para ser verdad. Sabemos que la vida no puede ser tan feliz sin algo oscuro, y los sueños de Mari no son la excepción. No importa cuántas veces sueño con un mundo lleno de color y alegría. Siempre habrá un pequeño aspecto que comienza como algo mínimo, pero que eventualmente toma relevancia. Dentro de este mundo de ensueño, Mari se refugia. Pero ¿de qué se esconde? Pues de lo que todos a veces tratamos de escapar, la realidad. Ahora voy a ofrecerte mi perspectiva reflexiva al respecto. Este alegre mundo rosa esconde una habitación blanca, vacía de alegría, pero a la vez con una tranquilidad extraña. Su silencio, en lugar de ser relajante, es inquietante. A mi parecer, esta habitación representa el subconsciente de Mari. Esa parte de nosotros que, por más placentero que sea nuestro sueño, siempre aparece para recordarnos que no es real. Nuestro verdadero mundo es el que vemos con los ojos abiertos, no con los ojos cerrados. El juego se oscurece cuando descubres que el verdadero final ocurre cuando unas manos misteriosas agarran a Mari. Y en la pantalla final aparece el mensaje, el fin de un sueño y el comienzo de una pesadilla. Es confuso al principio, pero tras obtener los otros finales, su significado se aclara. Mari en realidad no es tan colorida como en sus sueños, es una chica común, con una excepción devastadora. Sufre abuso sexual por parte de su padre. Esto se refleja en los pasillos de pesadilla dentro de sus sueños, donde una oscura entidad persigue a Mari. Curiosamente, esta pesadilla muestra parte de su cuarto real. Incluso los peluches que representan a los amigos de Mari en sus sueños están ahí, pero destrozados. Lo más aterrador es que Mari duerme para escapar de su realidad, ya que en sus sueños es el único lugar donde puede construir un mundo libre de dolor, sufrimiento y tristeza. Aunque esto no dura mucho, porque como mencioné antes, el subconsciente siempre nos recuerda el problema que debemos enfrentar. En el caso de Mari, ese problema es extremadamente difícil de superar. Sin una figura materna, muerta por una causa desconocida, Mari solo puede soñar mientras espera ser despertada de la peor manera. Lo más inquietante es que el final en el que Mari escapa de su cuarto no es el verdadero, sino el final bueno. En el verdadero final, Mari es atrapada por las manos de su padre. Este desenlace me recuerda a My Eyes Deceive. Aunque aquí no drogan a Mari, sino que abusan de ella mientras duerme o la despiertan en el acto. Aunque no hay evidencia clara de que esta sombra sea su padre, es la interpretación más acertada que tengo. Podría ser su tío, pero apenas se menciona en la historia. Tal vez pienses que exagero, considerando que el juego apenas dura una hora y deja muchos datos abiertos a la interpretación. Pero si tomas en cuenta que Mari no duerme por gusto, sino para escapar de su realidad, lo que digo sobre su padre y el abuso cobra más sentido. Me habría gustado que el juego durara más, pero creo que cumple con su concepto. Los buenos sueños son cortos y los malos parecen eternos. Mari nunca pudo escapar de las garras de quien sea que intentaba usarla como objeto sexual. Si nos basamos en el final verdadero, claro. Si llegaste hasta aquí, te invito a unirte a mi servidor de Discord y a compartir tus experiencias conmigo. También puedes apoyarme en Ko-fi, así podré mejorar las herramientas del canal. Sin más que decir, soy Ezan Lee, un random de internet. Muchas gracias a la primera persona que me donó en Ko-fi. Adiós.